¡Suscríbete al canal! Estos de los que les voy a mostrar van a ir para mi tienda Porque ya saben que tengo una tienda Estos como yo ya los tengo, son repetidos Los voy a poner en mi tienda, así que bueno, estos van para la tienda Pero, y les voy a mostrar otros Que también, así que seguro Ay, les digo porque seguramente ya los habrán visto en alguna ocasión Que los he mostrado, que los encontré Y les voy a mostrar otros que son mis favoritos De mi propia colección Dije, bueno, ya que son poquitos Les voy a mostrar también los míos O bueno, no todos los míos, sino que mis favoritos Y bueno, empecemos El primero que tengo por mostrarles Es este, encontré este Que viene siendo el Se llama Crunch Y este es de 1996 Y bueno, pues es un tiburón ¡Vean! Me encanta el Crunch De hecho hace poquito había encontrado uno Y bueno, que encuentro otro Y dije, bueno, me lo llevo el Crunch porque está muy padre Y aparte se trae todavía su tag Y trae el protector del tag Entonces, bueno, pues me traje ese También encontré este que es un león de montaña Y este viene siendo Se llama Canyon Es de 1998 Sí, de 1998 se llama Canyon Este está bien bonito Vean, me encanta como brilla así casi como si fuera de seda Está precioso el color de este Entonces, bueno, encontré Canyon Y encontré otro león Pero este realmente es un león león Aquel es un león de montaña Esto es un león león Y bueno, este se llama Rory Y este, si recordarán, ya lo había encontrado también hace tiempo Y este es de 1996 Y está súper cuidado Me encanta su cabello y así Está bien bonito Vean la carita de Rory Ni siquiera da miedo Está bien bonito Entonces, bueno, es ese Y el siguiente es este Y este es un mousse No sé cómo se llaman estos en español Pero, bueno Él se llama chocolate Se llama chocolate Es de 1993 Y es un mousse Vean, tiene sus antlers en naranja Es todo cafecito así Por eso se llama chocolate Está bien bonito este Ahí está Y el último de los que encontré el día de hoy Es este que viene siendo el lobster Se llama pinchers Y este es de 1993 Es una langosta Vean eso Es una langosta Este está muy, muy padre también Entonces, bueno Pues encontré este Este está muy padre Y ahora les voy a mostrar Los que tengo yo De mis favoritos de mi colección Que ando buscando uno más Que no he podido encontrar Pero, pues espero pronto encontrarlo Y bueno Vamos a empezar con mi favorito Favorito, favorito De todos los tiempos De hecho, tengo una fotografía Donde estoy Donde salgo con él Bueno, no salgo con él Sino que sale como que En mi recámara Y estoy tomando una foto En la recámara Y sale él Es este Oh my goodness Este me encanta Él se llama Scorch Y viene siendo de 1998 Y es el dragón El dragón Scorch Me encanta Les he comentado antes Que yo coleccionaba Los T-Way Beanie Babies Pero como que más los gatos No los tenía todos Me coleccionaba más los gatos Pero cuando vi a Scorch Me acuerdo un día En la tienda Dije Tengo que tener ese dragón Está hermoso Me fascinó Me encantan sus colores Vean Está así como Con manchas más oscuras Más claritas Sus alas así como Muy este Como tornasol en rojo No sé Se me hace precioso Scorch Entonces bueno Pues de hecho Se me había perdido Y hace aproximadamente Como un año Lo encontré de nuevo Y no lo podía creer Que lo hubiera encontrado Estoy tan contenta De por fin tener a Scorch De nuevo Y bueno pues Este siempre ha sido Mi T-Way Beanie Baby Favorito Déjenme saber Si ustedes tienen Un T-Way Beanie Baby Favorito Aunque no Aunque no lo tengan No lo hayan tenido Algunos que hayan querido Siempre Platíquenme Cuéntenme Yo este era como Que siempre 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 Que hice Scorch Y luego En cuanto lo vi Luego lo agarré Y pues ahora Este pues que bueno Que lo tengo de nuevo Me encanta Scorch De hecho no lo encontré Siguiera con la etiqueta Lo encontré así Y aún así me lo traje Porque pues les digo Yo lo quería recuperar Y pues que bueno Que sí lo encontré Y bueno También Tengo A este Que tampoco trae Su etiquetita Pero también me encanta Y este es De los de De los del mundo Se llama Glory Y bueno pues Es de 1998 Se llama Glory Y pues es el de Que trae la bandera De Estados Unidos Entonces pues Representa mi país Y pues por eso Fue que quise este Está bien bonito Vean es todo blanco Con estrellitas así Rojas y azules Y bueno es todo blanco Me encanta Que trae su Su bandera Está bien bonito Me gusta mucho ese Y también tengo este Que este es como si fuera De la bandera Vean Tiene las líneas Y tiene las estrellas Y este se llama Spango Y este es de 1999 Dice ahí Entonces bueno pues Este es el 99 Entonces estos son como que Los dos que tengo De Estados Unidos Me encantan No sé si haga más Pero creo que hay chiquitos Pero creo que es repetidos De esos No sé si haga otro De Estados Unidos La verdad no he revisado No sé Pero Esos me encantan No saben Me gustan mucho Y el último Es este Y este es el de México Porque también me representa A pesar de que yo No nací en México Y yo nunca viví en México Pues mi sangre Es mexicana Entonces este Pues este como que Me representa también Entonces bueno pues Este es el de El de la bandera de México Y se llama Osito Vean como se llama Se llama Osito Este es de 1999 Y de hecho hay uno Que quiero Que es todo amarillo Y trae Así algo parecido Como ese Pero ese es Todo amarillo Y trae banderitas Todo en todo Todo trae banderitas De México Y ese es Otro que quiero Y creo que ese Se llama Piñata Si no me equivoco So ese es otro Así como que ando buscando Pero no lo he podido Conseguir Entonces bueno Espero poder conseguir Ese en un futuro Porque Para tener así como Que los de Estados Unidos Y los dos de México Pero bueno pues Por lo pronto Esos son los que tengo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Y pues Espero En sus comentarios Que me dejen saber Cuál es como que El que siempre han querido O cuál es el que tuvieron Que así como que hicieron Más, más, más De todos Así yo Por ejemplo El del dragón Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!